Eso es lo difícil en el largo plazo de estar, ¿no? Dentro de la industria en la izquierda. En tu caso, ¿cuál crees que ha sido o cuáles crees que han sido esas claves principales como para mantenerte por tantos años? Híjole. Bueno, en primera, lo que nos ha mantenido, pues, es esta línea de negocio que tenemos del mezcal a granel y del tema de maquinas. Y la otra, el tema ya del envasado, del mezcal ya embotellado de nosotros, es que fue una coincidencia. O sea, voy a apostarle o tenerle fe al tema digital. Te voy a contar rápidamente la historia de cómo fue lo del tema digital. Yo, 2016 nos da la marca, 2017 no hacemos prácticamente casi nada. 2018 empiezo con esta intención, ah, fue que me empiezo a preparar en temas de merca y todo este tipo de casos, digo, quiero una tienda en línea. 2018, o sea, ¿son qué? ¿Cuatro años antes? ¿Cinco años a partir de hoy? O sea, no es mucho tiempo. Y en ese entonces, las tiendas en línea apenas iniciaban con quién sabe si jala, o sea, la gente no tenía mucha confianza en meter su tarjeta de crédito a comprar en línea, etcétera, etcétera. Claro, el mercado libre que te envían puras cosas fake, ¿no? Cosas así. Iniciaba todo el tema de comercio electrónico. Y en el 2016 dije, pues sí, Jesús, vamos a abrir la página, a ver qué chino pasa. Fuimos la primera, te lo digo, no tengo el dato así exacto, pero te puedo apostar. Si no fuimos la primera, fuimos de las primeras marcas que tuvimos nuestra propia tienda en línea, ¿no? De mezcal. Y obviamente, la proyección que teníamos de crecimiento de ventas en internet era larguísima. Quizás creo que en 10 años iba, eh, bueno, un relajo. Pero dije, vamos a ponerla. El primer año, ¿cuántas botellas creen que vendimos? ¿Cien? ¿Quién da más, quién da menos? No sé, hay que vender un cien. Cero, no vendimos una sola botella, cero botellas vendimos en el primer año. Pero no nos deshacerbamos porque al final de cuentas ya teníamos esa proyección. O sea, ya sabíamos que los primeros años iban a ser de cero ventas. No sabíamos nada de pandemia, ojo, eh. Estamos en 2018. Pues en 2019, entre amigos que están en otros estados y cosas así, lo mismo que te digo, ¿no? Los amigos. Ah, bueno, pues pidió una botella. Se me dieron como tres, cinco botellas el segundo año. Llega 2020. Nosotros sin saber, obviamente. Viene pandemia y la proyección que teníamos así al largo tiempo se redujo abismalmente porque la gente se metió a sus casas y quería alcohol. En sus tiendas cercanas a su, vaya, a donde vivían, pues no había, estaban cerradas, ¿no? O no sé qué pasaba. Pero empezaron a pedir, como no, yo hasta me asusté y dije, ¿qué está pasando? Yo pensaba que no íbamos a vender nada, te lo juro, con el tema de pandemia. Pero fue, ahora, ¿cuál fue el motivo de que haya pasado esto? Fue que precisamente cuando la gente se mete a sus casas es que empieza a buscar opciones de alcohol en línea. Y no había, o sea, realmente no había muchas o no había tantas. Creo que en ese entonces empezaba Mercado Libre con esta, con este, ¿cómo se llama? Esta parte de venta de alcohol, pero de ahí en fuera había muy pocas realmente ofertas, ¿no? De alcohol. Y como nosotros ya estábamos en línea, pues, o sea, ya estábamos, podría decir, listos para vender en línea. Cuando metían en el algoritmo de YouTube mezcal o alcohol en línea, dentro de las primeras propuestas u ofertas que había, éramos nosotros. Y al final de cuentas, pues, a nosotros nos compraban, ¿no? Y fue que empezamos a, ahí fue donde empezamos a vender en línea, ¿no? Este, y digo, fue una coincidencia. Realmente no es porque yo haya estado preparado ni porque yo ya había vislumbrado del que iba a llegar la pendeja. En lo absoluto, nosotros todavía estábamos esperando cinco años con ventas así, súper bajas, ¿no? De, 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 de no vender botellas. Pero no, al final de cuentas fue porque nosotros le apostamos a eso años antes sin saber que la gente se iba a encerrar y que lo primero que iba a buscar iba a ser eso, ¿no? Y, y ahí fue donde reafirmamos una de las cosas bien importantes de la industria del alcohol, que es una de las industrias más sólidas, porque pese a pandemias o recesiones o temas económicos, la industria del alcohol creció. En lugar de, de crecer, fue de las pocas industrias que creció dentro de, de, de todo lo que vivimos este año. Eh, entonces fue un aprendizaje bastante bonito, es algo con lo que me quedo. Eh, y es estar, apostarle, pues, ¿no? A este tema de, pues, innovación, quisieras, quisieras llamarle. Hoy la innovación, hoy quizás se escuche bien, bien Tepel decir, hay una tienda en línea, pues cualquiera la, cual innovación. Sí, pero, en ese año, o sea, no, nadie le apostaba al tema de, 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 le tenía, yo, por favor, porque dije, puta, y si es un fraude o cosas así. Eh, pues bueno, eh, pero pues fue eso, ¿no? Entonces, estar en constante preparación y, y vislumbrando estos nuevos, eh, como que horizontes de, de segmentaciones y, y de lo que viene, pues, creo que te hace estar como que un pasito adelante de, 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 dentro de tu, de tu industria, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos ayudó. Y qué importante que. Dale, Isabel, dale, dale. Ok, dice, no cabe duda que le, de la importancia de la participación de la gente joven y preparada en el ámbito, ya que aporta nuevas ideas y le da otro enfoque al mercado. Felicitaciones. Ya, muchas gracias, muchas gracias, este, sí, pues es, es lo que te digo. Si nosotros, o sea, yo lo digo así, aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, si yo tuve la oportunidad de estar y de conocer, eh, estar inmerso en el tema de, de tener una computadora, de meterte a cursos, de conocer de merca, de todo este tipo de cosas, aprovecharlas, ¿no? Al final de cuentas, porque por algo las tuviste y, 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 pues, aprovecharlas, ¿no? Entonces es, es, es meterle este, afortunadamente también que tuve el apoyo de mi, de, de mi papá, ¿no? En, 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 en ese momento, porque también me he topado con personas a las que yo he querido ayudar, a maestros mezcaleros de colegas, pues, o familiares cercanos o políticos lejanos de, de mi papá, pues ya saben cómo es la vida en un pueblo que muchas veces, muchos somos familia, es con ese ámbito de querer apoyar y ellos, pues, se cierran a, no, no, yo así nada más, pues ya, ahí ya no puedes hacer mucho, pues, ¿no? Si, si, si encuentras esta negativa. Pero afortunadamente, en mi caso, pues, sí, sí nos dieron esta apertura, este apoyo y, pues, es lo que estamos haciendo. Gracias, gracias por el comentario. Gracias. Y qué importante que, pues, que también nos compartas esto, ¿no? De que no siempre las cosas van a salir bien desde el principio. A lo mejor ahorita ya tienes la tienda y, y ya te piden, pero dices, bueno, en el primer año, pues, no vendí nada, en el segundo año, pues, tampoco, casi no, casi no vendí. Y yo también quiero compartir algo que, este, que me sucedió. Cuando yo inicié, mi mamá ya era, pues, maestra mezcalera, productora de mezcal, pero era una marca colectiva de la comunidad. Entonces, pues, yo digo, bueno, yo voy a vender el mezcal que tú haces, pero no con una marca diferente, sino con tu propia marca. O sea, yo, para mí era, pues, lo más fácil, ¿no? Lo más sencillo y la marca ya existe, ya produce mezcal. Así es que, pues, ellos, digamos que producían, se repartían cada quien sus botellas, sus litros que les tocaban. Y, pues, yo le ayudaba, ¿no? A vender a diferentes lugares. Este, cuando a mí se me van presentando como ciertos obstáculos en el camino, digo, ah, ok, creo que ya es momento de dar el siguiente paso. Bueno, pues, voy a crear mi marca. Pero, pues, yo no sabía mucho, ¿no? De producción, yo no sabía, pues, toda la parte esta que está acá atrás y que es muchísimo. Entonces, yo dije, no, pues, yo nada más lo quiero vender, quiero, este, envasarlo. Pues, del mismo que hace mi mamá, lo envaso, le pongo una marca, una etiqueta bonita y, pues, ya, lo vendo. Yo hice un plan de negocios como tal, dije, pues, a tomar también cursos. Y hice como que, pues, una proyección de, ah, pues, yo creo que más o menos, siendo realista, o sea, no voy a tener una marca ni una fábrica de mezcal, acá en Guanajuato le decimos fábrica, en cinco años, porque es mucho tiempo. Dije, no, pues, yo creo que en el 2030 ya voy a producir mi propio mezcal. Yo, según yo, yéndome muy lejos, porque, pues, yo veía que no estaba fácil, que el tema, pues, era complicado, que aprender y así. No, o sea, yo saqué la marca y al siguiente año que llego yo con la marca, la botella de mi papá, les digo, pues, aquí está, aquí está mi marca. Y mi papá se me queda en decir, ¿y qué vas a hacer? Le digo, no, pues, pues, lo voy a comprar. Ya tenía yo todos mis pasos, mi plan a seguir. Y me dice, no, pero es que si nosotros lo sabemos hacer, pues, vamos a hacerlo aquí en la casa. Y yo así de, ¿cómo? Dijo, sí, o sea, él vendió unas tierras que tenía, se compró el alambique, él construyó todo, construyó el horno, construyó todo. Y yo así de, ¿qué? O sea, no es posible de qué. Yo tenía, después de muchos años, iba a producir mi propio mezcal y en un año, o sea, ya lo estábamos haciendo ahí. Digo, era muy poquito, pero, pues, era algo que yo no me esperaba. Yo decía, bueno, de tanto tiempo, o sea, me voy a tardar muchos años, de aquí ya lo tengo. O sea, no me voy a autodenominar productora porque, pues, no, yo no lo hago, al final lo hace mi mamá. No, pues, ya en bien poquito tiempo ya estábamos produciendo nosotros mezcal. Y, pues, yo al principio lo veía muy, muy difícil. Yo decía, no, o sea, es que no se puede porque esto... Y eran más las, como las barreras o los obstáculos que yo misma me ponía. Cuando, pues, al fin, ahí estaba mi familia. O sea, ahí estaba mi papá. Y, pues, yo lo voy a hacer. Y mi mamá, pues, sí, pues, yo lo sé hacer. Y, pues, toda la familia vamos a empezar a hacerlo en la casa. Entonces, pues, así comenzamos. Y digo, sí, es difícil, pero, pues, ya de pronto cuando ves esos resultados, ya es satisfactorio. Sí, sí, siempre el resultado es satisfactorio. Y es cuando realmente ves como que el esfuerzo que hiciste, ¿no? Entonces, sí, está padre. Me da mucho gusto. La neta, me da mucho gusto. Y, pues, nada, o sea, creo que mercado va a haber para todos. Entonces, este, hay que seguirle dando. El mezcal tiene un camino súper grande por recorrer todavía. Si nos comparamos con el tequila, todavía estamos en pañales, ¿eh? O sea, en pañales, en cantidades de producción, de venta, de exportación, etcétera. Estamos en pañales. Entonces, pero para allá vamos. Entonces, neta que hay muchísima oportunidad, nunca es tarde para poder empezar, iniciar en este ámbito. Pero por lo mismo, pues, ¿no? De que vamos para los números del tequila y falta para llegarle. Entonces, hay oportunidad. Siempre va a haber, siempre sale para todos, como decía mi papá, ¿no? Platícanos tu opinión acerca de la cata y el maridaje con el mezcal. Por favor. Ah, qué bueno, qué, qué, qué padre. Mira, mira, ahí dentro, cuando iniciamos con el concepto de la, de nuestra marca, del, del, del Marillal, pues, evidentemente, vimos que era necesario esta propuesta de valor, ¿no? Que, que, que tendrías que darle a tu cliente. Y una de esas fue que yo empecé a estudiar mucho en el tema del vino. A mí me gustan mucho los vinos, pero... Toda la información del vino y de la preparación que tuve dentro del vino, me di cuenta que concatenaba muchísimo y muy bien con, con el mezcal. El crecimiento de la uva, el, 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 el proceso de, de, de fermentación de la uva. Todo esto, ¿no? Los sabores, los aromas, etcétera. Entonces, lo que hice fue, el, el, el método que yo, yo propongo para tratar mezcal, realmente es una adaptación o una tropicalización, digamos, de lo que he aprendido del vino en el mezcal. Porque es realmente, o sea, el mezcal te lo juro, que está a la altura de cualquier bebida que tú me digas del mundo. Y el vino es una de las bebidas más estudiadas alrededor del mundo. O sea, es la, de la que más bibliografía hay, de la que más se conoce. De hecho, los libros que tengo acá arriba son de, de vino. Y toda la, muchos me preguntan, oye, bibliografía de mezcal. Híjole. Ay, adolecemos muchísimo. Yo estoy, desde hace como dos años, tratando de escribir un libro de, sobre el mezcal. Pero, no, no, no he podido terminarlo. Pero, este, pero realmente la bibliografía de la cual yo me he apoyado es realmente la bibliografía de vino. Y todo esto es aterrizarlo, transcribirlo hacia el tema de mezcal. Entonces, es ahí donde iniciamos con este tema de cata, de cata sobre todo, de mezcal. Obviamente, de ahí nos pasamos al tema de un destilado. Que dentro de las bebidas estudiadas así, organolépticamente, en el mundo, pues es el whisky. Es un destilado, ¿no? Entonces, empezamos a conocer del whisky, cómo lo cata, etcétera. El tema incluso del diseño de la copa. ¿Para qué sirve que la copa esté así? Y la glencae, que es para el whisky, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a analizar todo esto. Y fue que aterrizamos todo este conocimiento en el tema de la cata de mezcal. Nosotros hemos promovido mucho el tema de catas de mezcal. Pero, lo que sí hemos, no denostado, pero sí, lo que sí nos compartimos es el maridaje con mezcal. Cuando yo escucho todo este tema de maridajes con mezcal, siendo honestos, el maridaje con mezcal no existe. Y no puede ser. Por una sencilla razón. Y la misma historia y características de los productos nos los dan. El vino, ¿qué graduación alcohólica tiene? ¿Ustedes saben más o menos qué graduación tiene? 12, los más altos que he probado yo, 18 grados de alcohol. 18. Y son dulces. O bueno, ya de ahí vienen las variantes secas, dulces y amargas, etcétera. Pero bueno, por lo general son dulzones. Entonces, cuando tú estás comiendo y te echas un sordo de un vino de 18 grados de alcohol, pues es agradable, ¿no? Sobre todo por las características sensoriales del propio vino, ¿no? Y si te lo eligen bien, pues igual. El mezcal. O sea, hay un video en YouTube, me lo mandaron, yo no lo había visto. Me mandaron, ¿qué opinas de esto? Hay un cuate que está maridando moles, moles, cabrón, con mezcal. El mole es una de las comidas, y te lo digo, te lo hice un oaxaqueño, más condimentadas que existe dentro de la gastronomía oaxaqueña. Creo que son 70 y tantos ingredientes y no sé cuántas cosas, entre chiles, pan, plátano, ajonjolí, bueno, todo lo que te puedes imaginar. Y si a eso le sumas un golpe alcohólico de 50, 48, 45, es más, uno de 40 grados de alcohol del mezcal. Imagínate la bomba que vas a tener en tu paladar. O sea, va a ser horrible. A ver, yo les digo, a ver, te invito a que te eches un mole y que entre trago y trago te estés tomando sorbos de mezcal. A ver, ¿hasta cuándo aguantas esta intensidad de sabores en tu paladar? O sea, es insostenible. O sea, por las características naturales del mezcal, no se puede maridar. El mezcal, por eso, funciona y es un aperitivo o un, este... Digestivo. Digestivo. Un digestivo o un aperitivo. ¿Qué quiere decir esto? Se toma antes de comer o después de comer. No entre comidas ni acompañando comidas. Para eso es el vino. El vino si está, por sus características naturales, lo puedes hacer así, ¿no? El mezcal no. El mezcal no existe. Yo te puedo firmar lo que quieres, que no existe el maridaje con mezcal. Es una aberración porque es un golpe de sabores muy extremo en tu paladar. Imagínate un espadín de 50 grados que es muy plano, que es muy directo, que es muy cítrico. Pero con un mole picante, puta, ya, 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 ya te has de imaginar lo que vas a sentir en la boca, ¿no? Entonces, yo siempre estoy muy a favor de esta parte, de realmente conocer esto. Y sí, ¿qué podemos hacer? Un maridaje. Un maridaje, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, un maridaje. Una cata. ¿Qué hacemos en las catas? En las catas, lo que hacemos sí es quizás algún... Por ejemplo, aquí tengo un... Y hagan la prueba. Aquí tengo unas galletas, estas, canelitas, ¿no? Si tú comes una galleta canelita, chiquita, o sea, no te estoy diciendo que vas a hacer un platillo, ¿eh? Así, súper básico. Con un mezcal tepestate, te vas a ver a gloria. Te vas a ver riquísimo. Pero no es un platillo, sino, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es recordarle a nuestros... A nuestras papilas gustativas el sabor de la canela, que va muy relacionada con los sabores terrosos de la gaba tepestate, por ejemplo. Entonces, cuando ingrese el alcohol, las papilas gustativas ya van a tener esta memoria de gusto de la canela. Y cuando ingrese el mezcal, van a estar buscando estas partículas que se parezcan en sabor al mezcal. Y vas a enaltecer más esas notas que el propio alcohol. Entonces, aunque tenga 50 grados, el golpe alcohólico no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque ya, de alguna manera, le dijiste a tus papilas gustativas que vas a probar eso, vaya, ¿no? Por ejemplo, si tú pones naranja, que es algo que malamente se ha hecho en el tema del mezcal, o sea, donde vayas, donde quieras, siempre te ponen naranja los mezcal, independientemente del mezcal que pidas. Si tú pones naranja con un tepestate, que es súper terroso, o un jabalí, lo cítrico de la naranja con lo terroso va a ser un golpe horrible en tu paladar. Si tú le pones algo, algo más terroso, como una, algo como canela, algo como, por ejemplo, un bombón con chocolate amargo, por decir algo, eso te vas a ver delicioso. Entonces, no es el tema de, y muchas veces, si te ponen naranja y te vas a ver bien feo, y van a decir, el mezcal está malo. Pero realmente lo que está malo es que te lo hayan dado con naranja. O sea, la naranja sí va a ver muy bien, por ejemplo, con un pobalá, con un espadín, con un arroqueño, va a caer de maravillas, o sea, va a saber muy rico. Pero si te lo ponen con un, tepestate con un arroqueño, con un papalote, un papalometro, pues obviamente el golpe o la polaridad de sabores no es agradable. Y desafortunadamente a lo que le van a echar la culpa va a ser al mezcal y no al quien te lo dio. Entonces, más o menos es un poquito de la teoría de la que nosotros traemos en el tema de catas, y pues está fundamentada en el vino. Excelente. Siento que es muy importante ese paso, es el paso que deben de dar el destilado también para avanzar. Como dicen, ¿no? Para seguir al tequila, pues tenemos que también catarlo, que se descubra. Y ahora, claro, todo este, ¿cómo se llama? El lenguaje que le estamos dando a esto de la cat y todo eso, pues va directamente relacionado con el segmento al que vamos. Pero, si yo le hablo de catas a un mezcal que está enfocado al tema de mixología, los consumidores ni me van a pelar. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es un cóctel con mezcal. Entonces, si yo le, si en ese segmento yo les digo, ¿sabes qué? Vamos a comprar el mezcal y vamos a hacer hoy un cóctel de manzana con mango, ¿no? Puedo decir algo, yo no soy, yo no soy mucho de mixología. Y vamos a hacerlo juntos. Y eso los va a atrapar a ese segmento de mercado, porque eso es lo que les importa, eso es lo que les gusta. Y obviamente no les voy a hablar, oye, las notas de Rosas, Cervasias, que no sé qué, van a decir qué hueva este hueita, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, o sea, ¿a quién le vas a hablar? Por ejemplo, obviamente, esos clientes no van a entrar a mi página, ni quizás probablemente no me van a comprar una botella, porque no están compartiendo esta misma ideología del mezcal que tenemos, al menos en esta marca, ¿no? Pero si yo saco otra, que si llame, no sé, un nombre cualquiera, que esté enfocada en temas de mixología, de fiesta, de antro, de cosas así, ahí sí, puta, chingón, ¿no? Y ahí están el tema de los influencers, el tema de los influencers que han sacado botellas de mezcal, por ejemplo, este, Juca, que está, Alerón, o sea, Alerón, la verdad es, es una, es una muestra del, de lo que yo les vengo diciendo, del, de la conceptualización de tu marca. O sea, Alerón, la verdad lo que tengo que reconocer es el poder que tienen, o el trabajo que hicieron para, acaparar un segmento de marca. Si te das cuenta, toda la publicidad de Alerón es fiesta, es, este, en ningún momento ves a Alerón, en un, en un, con un platillo así súper elaborado, en un, en una, ¿no? En una copa así muy, incluso ellos mismos, ¿no? De la botella. Pero es que ese es el segmento y les va muy bien, o sea, hay que entender esa parte, pues, ¿a quién le vas a vender tu producto, no? Entonces, ya que definas eso, pues, ya, el lenguaje con el que vas a hacer, con el que vas a hacerlo. Oh, genial. No sé si sabes si quieres comentar algo. Sí, bueno, había una pregunta aquí que dice que si tienes alguna métrica para el precio al cliente final y a la compra en línea. Una métrica para el precio, híjole. Mira, tengo un video en el cual hablo de precios, más o menos de los límites de precios de cada segmento, del segmento de costo bajo, precio medio y precio alto. Creo que el precio alto va a partir de 900 para arriba. No recuerdo bien esos límites. Y dependiendo del segmento al que vayas, tienes que estar rondando por esos precios. Ahora, algo que muchos no tomamos en cuenta es el tema fiscal del mezcal. Como ustedes saben, o si no lo saben, es que la carga tributaria del mezcal es altísima en México, altísima. Es el 50, o sea, de lo que pagues una botella, el 53% va directamente al hacienda. Hacienda, lo pagas de IEPS, más el 16% de IVA. Prácticamente estamos pagando casi el 70% de impuestos en una compra de una botella. De cualquiera, no solo de mezcal. Pero ahorita enfocamos en el tema del mezcal. Imagínate la tunda que nos dan para esto, pues, ¿no? Es el 69% de impuestos lo que estás pagando en tu botella, pues, ¿no? Cuando compras. Entonces, como productor o como comercializador o como vendedor o como envasador, lo que tienes que hacer es, en función del segmento al que vayas o que ya hayas definido, hacer la adecuación de tus precios, considerando siempre ya el tema tributario de tu mezcla. Eso es fundamental. Me ha pasado con clientes que tenemos que inician, por ejemplo, con, no necesariamente con marbetes, sino empiezan con venta a granel. Y les va muy bien. O sea, empiezan a crecer y dicen, y llegan y me dicen, ¿Sabes qué, Iván? Ya quiero hacer mi marca. Ya quiero empezar. Ah, bueno, pero espérate. ¿A cómo vendes tu botella? No, pues, no sé. Vamos a poner unos 500 pesos. Ah, bueno. Si tú ya quieres hacer una marca, si ya quieres, pero fíjate que ya me está pidiendo un restaurante o que un bar, este, me está solicitando mi mezcal, pero necesita que le facture. Ah, bueno. Bueno. Entonces, si quieres empezar ya dentro del mercado formal y empezar a distribuir, a comercializar, este, tu mezcal, debes de considerar la carga tributaria de lo que eso, de lo que eso significa, que es el 53 de Jeeps, el 16 de IVA. Entonces, tu botella de 500 pesos, lo único que te va a caer a ti van a ser 190 pesos. Pero, ¿cómo? Bueno, ah, eso es si quiere, o sea, no es de que se pueda bajar, no, eso es de a chaleco lo tienes que pagar. Entonces, hay que considerar o tener muy en cuenta eso cuando empiezas a analizar el tema de tus precios, porque en función de eso, precisamente del segmento al que vas y considerando la carga tributaria, tienes que empezar a jugar con tus números, ¿no? Tener un buen asesor fiscal, cuando quieran también, vamos a hacer servicio. Es muy comercial, ¿no? No, está bien, está bien. Es importante. Muy, muy importante. Y también otro comentario que dice de la Masterclass, excelente experiencia. Esa Masterclass, una lluvia de sensaciones, que te abre una nueva visión del mental y conocer de un buen mental. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Esa es la idea. Oye, yo ya llevo como cuatro mezcales, ¿eh? Juanito, ¿qué? Yo no te veo que estés yo. Se puso interesante. Vale, iniciamos arriba y ya, ya, ya va bajando, ¿eh? Aprovechando, amigo, que estoy probando el de pechuga. Este, te lo comenté cuando, cuando me llegó. Tiene, o sea, cada maestro le da un sazón a su mezcal. Pero este es muy diferente. Es como, no sé, un tobalá. Lo hace un maestro, te va a saber diferente que otro maestro. Pero al fin y al cabo te va a saber a tobalá, ¿no? La parte de aquí es un tobalá, eso va a ser así, ¿no? Ah, sí, es así. Pero este de pechuga tiene una personalidad bien distinta. No me sabe a los otros pechugas que he probado. Tienen un, o sea, es así como de, ah, cuando sientes que ya probaste todo, te diría, pues prueba el del maguellal, que está bien distinto a los otros pechugas. Y digo, y está bien ilustrativo con el video que sacas de cuando están preparando este mezcal, ¿no? Y si cuento toda la historia. Y es así como muy, muy interesante este, este destilado de, de pechuga. ¿Me puedes explicar un poquito de, de este mezcal? ¿Cómo, o sea, qué te parece y cómo lo preparan? Pues mira, ese mezcal, realmente, como lo explico en el video, es una tradición familiar. O sea, nosotros de niños, cuando llegaba el día de muertos, bueno, no sé si en sus estados sean comunes las octavas de las festividades, pero al menos en Oaxaca, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, por lo general siempre se acerca a los ocho días de, de que haya sido la fiesta del, del día de muertos, 1 y 2 de noviembre, a los ocho días es muy común que vuelvan a hacer otra fiesta, ¿no? Literalmente es otra, pues, como un recuerdo, ¿no? De la fiesta, no sé, y van al panteón y salen disfrazados en el pueblo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en octava, nosotros de niños era muy, muy común irnos todos a la casa del abuelo porque, pues, íbamos a ir a visitar al panteón a quienes no estaban, y a conmigo realmente, ¿no? Con la familia, tíos, primos, etcétera. Y entonces mi abuelo lo que hacía es que, de la fruta que juntaba del día de muertos, del 1 de noviembre, el 2 de noviembre, al menos en la tienda, el plan es muy común, que si tú eres, si tienes ahijados o hayas sido padrino de alguien, esos ahijados te van, o familiares, sobrinos, primos, etcétera, te van a dejar ofrendas a tu altar, a tu casa prácticamente. Y la ofrenda consiste en llevarte fruta, pan, chocolate, mezcal, flores, etcétera, y la ponen ahí en el altar, en el piso, las afimuras. Y siendo honestos, se juntaba muchísima fruta, y pues es que en los pueblos, pues, eres padrino de medio mundo, pues, ¿no? Prácticamente. Pues, mis abuelos juntaban muchísima fruta. Y era, en un mano, poder comerte esa fruta en menos de unas semanas, y se empezaba a echar a perder. Entonces mi abuelo lo que hizo, ¿sabes qué? Pues toda la fruta que juntamos, incluso la que nosotros juntábamos en nuestras casas, y la de todos de nuestros tíos, pues la llevaban ahí, porque mi abuelo lo que hacía era juntar toda esa fruta y hacía un mezcal de pechuga. Entonces, íbamos ya desde un día antes a entregarle toda la fruta, la picada, la maceraba un poquito, y empezaba la producción de mezcal de pechuga el siguiente día, tempranito, ¿no? Entonces, este, en lo que hacía, pues todos, ¿no?, entre niños, bueno, más mis tíos en ese momento, pero ya ahorita yo lo que hago es, pues, estar ahí en la producción, tener el pavo, picar la fruta, lo que se ve en el video prácticamente, y, este, y pues esperar toda la producción. Y ese día era súper de fiesta, ¿no?, porque ya sabíamos que íbamos a comer mole, ¿no?, con guajolote, este, o sea, la convivencia era, era, era bastante amena, familiar, y, y pues ya al final, pues era, pues el broche de oro era cerrar con la producción del mezcal de pechuga que había hecho mi abuelo de ese día, con el pollo que le habían regalado, el guajolote, y con la fruta que, que habíamos, este, que había él recaudado en, en, en el día de muertos, ¿no? Entonces, es una fecha súper especial para nosotros, porque significa como que, es como un previo al año, al, al fin de año, ¿no?, porque también es, es muy familiar, pero pues en esta, con esta, eh, cosmología de, de, del día de muertos, ¿no? Eh, entonces así, así, siempre hicimos el mezcal de pechuga, jamás se comercializó, o sea, era una producción, porque mi abuelo, pues ya, sacaba y le daba a cada uno de mis tíos para que se llevara para sus casas, ¿no? Eh, entonces no, no, no se vendía, y entonces fue que empezamos a, oye, pues vamos a, a venderlo, ¿no? Pues va, y empezamos a venderlo en el expendio a granel, así, y empezó a gustar, y fue entonces que entra Iván, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a hacer un mezcal de pechuga, pero ahora sí vamos a medir, a ver, ¿qué es lo que le echa? No, pues esto, esto y esto, y empezamos a hacer pruebas, ¿no? No, es que este no sabe tan, tan frutal, hay que meterle más fruta, no, pues ahora hay que agregarle, no sé, canela, cosas así, ¿no? Y fue que empezamos a hacer este tipo de pruebas hasta llegar a una producción como la de hoy, que es precisamente donde tiramos toda esta parte que, que realmente transmita, lo que, lo que queremos ideológicamente es transmitir el Día de Muertos en una copa, punto. O sea, que cuando te lo tomes, te remontes a ese, a ese momento. Quizás muchos no lo comprendan porque, pues, no viven el Día de Muertos como lo vivimos nosotros en Oaxaca. Pero, por ejemplo, cuando yo me tomo una copa del mezcal de pechuga, pero, o sea, lo tengo en la mente bien grabada, me vienen los recuerdos de estar jugando con el caballo, y yo estaba jugando en la, en el, en el molino de, de, de agave, recordar que es, que mi abuelo está metiendo la leña en la, en la hornilla para el alambique. Entonces, ese es la, la, el objetivo y, y, y como tener el, de hecho, cuando te acabas la copa, no sé si has hecho este ejercicio, Juanito, cuando te acabas la copa, este, eh, el aroma que queda es muy significativo y no sé si encuentres notas de cempasucha también. Digo, ahí estamos ahí dando algunos, eh, cuestiones ahí de nuestra receta, pero bueno, al final de cuentas, pues, es, este, más o menos como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, este, es eso, la historia del mezcal de pechuga, la verdad es un mezcal que a mí me encanta, eh, que le tengo mucho aprecio, y que la producción, hasta el día de hoy, únicamente la hacemos en noviembre, hasta donde dé, o sea, si se acaba en, en diciembre de ese año, hasta ahí, y no volvemos a hacer más, ¿no? Sino, eh, y si se acaba hasta el otro noviembre, si nos dure esa producción, hasta el otro noviembre, pues hasta, pues, ni modo, pues, o sea, no se vendió, pues, ¿no? Pero, eh, queremos guardar esa, como que esa, esa memoria, pues, ¿no? Del por qué hicimos el mezcal de pechuga. Nada más lo producimos, eh, como el ocho de noviembre, si acaso, si se nos van las cabras, ahorita ya por tiempos y por movimientos, hasta el quince de noviembre, este, pero, pero es en esas fechas, únicamente, la única vez del año que nosotros producimos pechuga. Y hasta el día de hoy es así. Sí, sí, sí. Yo lo que hago es, este, le llamo la prueba al añejo, dejo un chorrito en la copa, y al otro día voy y lo vuelvo, ¿no? Para mí es así como de, a ver, si, si está bien, aquí va a mantenerse el aroma del destilado, ¿no? Igual ya no me vas a ver alcohol, porque el alcohol ya se fue. Sí, claro. Pero se mantiene, y, y este lo dejé como dos días, y se mantenía como si lo acabara de servir. Esa parte me llamó mucho la atención, de que estaba muy, muy bueno el aroma, y se mantuvo, dos días que lo tuve, mantuvo el aroma como si lo acababa de servir, está muy, muy padre. Eso me agradó. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que te gustó. La neta, así, le metemos como que mucho empeño y cariño a ese, por lo que significa, ¿no? En la familia, el mezcal de pechuga. Y, pues, lo que significa la connotación, toda esta cosmología, ¿no? Del, del día de muerto, recordar a tus seres queridos, a los que ya no están. No, te has de imaginar el primer mezcal de pechuga que hicimos sin mi papá. Entonces, este, pues, imagínate, ¿no? Que es ese, el que estás tomando es de esa producción de ese año, pues, ¿no? Es del año, el primer año en el que ya no nos acompañó mi papá para hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues, imagínate nomás, o sea, tirar esa, y por eso no lo comercializamos así de que producimos mezcal de pechuga cada mes o cada tres meses, ¿no? Si nos guardamos esta, pues, esta tradición, ahora sí, lo que se admite es que hemos aumentado la producción. Quizás en los años de mi abuelo hacía nada más 80 litros, 60 litros, ¿no? Bueno, hoy estamos haciendo ya cada año quizás 250, 200 litros. Eso se aumentó, digo, para que te, te miento, pues, ¿no? O sea, honestamente aumentamos el, el tema de producción, de volumen, no mucho, o sea, son 200 litros nada más. Y, pero eso sí, nada más en, en esa fecha. Y lo, hasta donde se acaban los 200, hasta ese entonces, ya. O sea, y si nos piden más, pues, tienen que esperar hasta noviembre. Excelente. Sí. Si sabes, si quieres algún comentario ya para ir mostrando. Sí, adelante, adelante. Sí, ya, por último. Ya, por último. Aparte del mezcal, ¿qué otro destilado prefieres? ¿Cuál sería tu, tu favorito? El destilado que más me gusta después del mezcal, no me van a creer, es el ron. Es el ron. Le tomé muchísimo cariño al ron porque cuando yo inicié en mi época de estudiambre con el alcohol, afortunadamente tuve un amigo que me, había estudiado en Cuba, este amigo había estudiado en Cuba, pues, tenía mucho conocimiento del ron y me empezó a compartir este conocimiento que tenía. Y me empezó a enamorar esta parte del ron. En ese entonces, por ejemplo, mi papá comercializaba Bacardí, ¿no? En su mezcalería vendía Bacardí y Bacardí, pues, dije, no, esa cosa, pues, no manches. O sea, no sabía yo, ¿no? Que Bacardí pudiera llegar a ser bueno, pero no. Ya aprendiendo de este amigo, del conocimiento que tiene, incluso de la historia de Bacardí y todo eso, este, igual Bacardí tiene sus, 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 ¿cómo se llama? Sus, sus rones de alta gama y sus rones económicos, pues, ¿no? Ahí está la prueba, o sea, no, no es algo nuevo, ni es algo para desgarrarnos nuestras, nuestras prendas. Todas las marcas lo hacen, ¿no? Tienen sus, sus productos premium. Bueno, premium, no mandamos a llamarles premium porque, vea, sus productos de alta gama y sus productos económicos, ¿no? Entonces, este, empecé a agarrar mucho cariño al ron, empecé a estudiar sobre el ron y, este, y ahí me agarró mucho el gusto del ron. Y, después del mezcal, la bebida destilada que más me gusta es el ron. El whisky, la verdad, híjole, tengo ahí un tema peleado con el whisky porque, como todos son reposados, cuando empiezas a, cuando empiezas a analizar y a estudiar el tema de cómo se puede reposar el, 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 el whisky según que te venden que es del 18, de 20 años, sí me surgen muchísimas dudas, ¿no?, de que realmente hayan cumplido ese tiempo de, de más duro. Pero, eh, lo que, el ron, después del mezcal. Órale, sí, no, esa parte es bien, bien interesante, de, a veces, este, en México, bueno, el, el whisky tiene, alguien que dice que es whisquero, pues, como que tiene, no sé, la personalidad, o quiere, no, no, no creo que lo haga por zapas, o, pero más bien se ha creado la cultura de, pues, que es alguien que sabe tomar, ¿no?, o sea, alguien que, aunque sea, no toma cualquier cosa, toma, toma, toma whisky, ¿no?, y a veces dice, oye, pero, pues, el whisky tolambique es de 20 mil litros, güey, y el, este mezcal es de 250 litros, dime, ¿quién tiene mejor pureza, mejores aromas?, ¿quién lo va a atrapar?, o sea, ¿qué experiencia te da la, la planta del, del maguey?, y, y a veces eso, o sea, no, no vemos toda la riqueza de los espíritus mexicanos, y nos vamos en el de, es que es un whisky casque straight, este, bueno, no, bueno, un casque straight está bueno, pero, un blend, ¿no?, es un blend, y, este, de ocho años, y así de, si sabes que esos ocho años son ocho años de la barrica, no, no quiere decir que tu destilado estuvo ocho años guardado allí, y, y, digo, a veces es más el, la cultura de, es que, yo tomo whisky, y, y no entiendo que sea lo mejor, ¿no?, es un tema bien, bien complicado. Sí, sí, claro, o sea, la, la cultura en México del whisky, pues, es muy, pues, muy, es un fetiche que tenemos, ¿no?, de, de, que es muy cool, quizás, eh, pero, pues, eh, honestamente, las calidades de whisky que llegan a México, sí, están, vaya, yo he probado whisky así, que realmente dices, ay, cabrón, o sea, este sí, sabe rico, pero lo que nos han vendido la mayoría, es que, no manches, hago lo mismo, la mercadotecnia, o sea, lo que nos han vendido es, o sea, estamos tomando un producto con no muy buenas características, pero, eh, este, la verdad de, no lo están vendiendo caro, pues, o sea, si ese producto estuviera más económico, igual va adelante, está acorde a la calidad de que te están vendiendo, ¿no?, pero cuando pasa esto, pues, sí, está, y cuando llega la gente que, que yendo, o sea, donde se las matas, es, ¿cómo maduraron su, 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 su whisky? Según ellos, y que te expliquen, y a ver qué te dicen, y ahí van a ser, ahí te das cuenta que, pues, de plano, no, entonces es muy difícil, ¿no? Yo sí no creo mucho, vaya, después de conocer, o de estar dentro de todo este tema de mezcal, y de saber cómo maduran sus, 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 sus producciones, híjole, no, 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 no sé cómo le hacen para sacar whisky de 18 años para todo el mundo, o sea, en una, y cuando veo reportajes de sus plantas, que me gustaría conocer, la neta, o sea, yo quiero ir, conocer, ver cómo le hacen, porque, pues, igual es una industria que ha crecido muchísimo, que sabe cómo hacer las cosas, y, pues, conocer, ¿no?, de ellos, ¿no?, pero, pues, bueno, al final de cuentas lo digo desde, porque a mí me gusta más el ron, y, y claro, sí disfruto whisky, tengo botellas de whisky, que atrás hay, hay unas, pero, pues, bueno, en mi top tres es mezcal, bueno, mezcal y tequila, ese se, se, concatene en uno, mezcal o tequila, este, ron, whisky, y, bueno, o sea, mezcal, tequila, todos los destilados mexicanos, para pronto, todos los destilados mexicanos, ron y whisky. Sí, y yo para cerrar, aprovechando que tienes esta, bueno, mencionaste este punto, ¿cuál es tu opinión de los destilados mexicanos, que no son, que no son mezcal, ¿no?, o sea, hablemos de sotobo, sol, raicilla, este, tequila, charanda, digo, casi, casi de todos ya, ya has hablado en, en tus programas, pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? La calidad de los destilados que tenemos en México. No manches, o sea, yo he probado, es más, yo he probado, una vez fui a Jalisco, y me llevaron a, hay una zona que se llama Los Altos de Jalisco, y me dijeron, ¿sabes qué? Ahí hay un señor que hace tequila a la usanza antigua, que tiene su molino de piedra, como si fuera, como se hace en mezcal, ¿no?, en el mezcal artesanal, claro. Fuimos, y te juro que, qué tequila más sabroso, he probado, o sea, y igual, literal, no era botella, no era, sino era producción agraria. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que, que en todos los destilados mexicanos, vamos a encontrar maravillas, incluso hay maravillas que yo no he encontrado, ¿no? Actualmente estoy seguro que no he probado maravillas, que se producen en todo México. Y uno de los objetivos del canal es ese, darle ese enfoque, y esa, esa fortaleza a los destilados, o a lo que se produce en México. Darle a conocer al mundo que lo que estamos produciendo está a nivel de cualquier bebida que me pongas en la mesa, ¿eh? O sea, y yo le rebato a cualquiera. Te voy a contar una anécdota así rápida. Una vez, era nuestra primera salida de, de Oaxaca, o sea, cuando iniciamos con el proyecto del mezcal, si te das cuenta, nuestras botellas andan arriba de los, de los, este, 50 dólares, ¿no? 900 pesos, 1,100 pesos, 1,300, ¿no? O sea, para el mercado mexicano, es un precio ya considerable, ¿no? Ajá. Y yo tenía un pavor, te lo juro, me invitaron la primera vez a salir de Oaxaca, y me dijeron, ¿sabes qué? Vente a una expo, que aquí vas a tener un estad, y cosas así. ¿Y? Y yo tenía un pavor, con un miedo de, no mames, güey, y si no vendemos, no vamos a vender ninguna botella, y yo, yo tenía un pinche miedo, así bien cañón, porque, eh, yo estaba seguro de mi producto, eso sí, eso sí, nunca nadie me lo ha quitado, pero el tema de, de tratar de convencer a las personas para que gasten en una botella de estas características, era mi temor, y, y llevaba varias botellas, y decía, no manches, ¿qué tal si me regreso igual de lleno? Bueno, vamos a darle, vamos a darle, ¿no? Nos fuimos, fue en Querétaro, eh, la sorpresa fue, ah, y para eso me comprometí yo, a dar una cata de mezcal, o sea, no, no pública, sino abierta al público, obviamente con lugares limitados, y cosas así, y preparamos todo así bien padre, tanto que, ah, me acompañó un chef, con el cual diseñamos los, no somos maridajes, sino el acompañamiento, para lo que te decía, para activar las papilas gustativas del mezcal que van a probar, eran, máximo, yo lo que recomiendo son canapés de uno o dos bocados, máximo, para, para probar el siguiente mezcal, y que, y lo único que estamos haciendo es preparar nuestras papilas gustativas para lo que viene, pero bueno, pues pasa, ¿no? y, y era en Querétaro, entonces, la, la cata de mezcal, pues la pasaron al último, ¿no? Así como para, pues ya, la cata de mezcal va a ser al final, y antes me, bueno, previo a la cata de mezcal, me antecedieron como, tres, este, sommeliers, de, de vinos, la zona de Querétaro es muy conocida por el tema de vinos, de diversas, este, de diversas cabas, ¿no? que, que, que de la zona, y uno, dos de ellos, uno era, bueno, uno era mexicano, especializado en el tema de vinos en Francia, y el, y el otro era español, que venía de, por parte de esa casa de vinos, vitivinícola, a, andaba aquí en México, y lo mandaron a ese viento, entonces uno era español, y el otro mexicano, con conocimiento en Francia, yo me metí a sus catas de vino, hijo de su madre, dije, no mames, y yo, te voy a decir, era la primera, una de las primeras catas que daba, vaya, así, ¿no? de, de ese nivel, y con mi conocimiento de vino, pero pues obviamente estos son sommeliers, que todas su vida han estado en vinos, y pues obviamente el conocimiento que tienen está bien cabro, y le dije a Bichet, le dije, ¿sabes qué güey? no, mira, la neta están perros estos güeyes, y cuando empezamos, ¿sabes qué? anuncian, ¿sabes qué? ya vamos a dar la cata de vino, la primera sorpresa fue que se llenó, así la cata de vino, o sea, de volada, pues, ¿no? ¿Por qué? porque, como había muchas catas de vino, este, batallaban quizás en juntar, creo que eran 20 personas, ¿no? porque ya habían antes, ya había habido una antes de esa, entonces, había como que más oferta, entonces, en la cata de mezcal, se llenó bien rápido, dije, madre, pues bueno, le dije al chef, ya cumplimos güey, ya se nos llenó, por lo menos eso ya, ya, ahora vamos a amarrarnos cabrón, o sea, vamos a ponerle güeyitos güey, y pues vamos a sacar lo mejor de nosotros, tingues, pues va, dice, lo bueno es que el chef era muy proactivo, y empezó a montar bien padre, llevamos una, un canapé con una salsa de chapulín riquísima, con quesillo, bueno, nos, la verdad nos lucimos, cuando vemos que se van sentando el español, y el mexicano güey, a la cata de mezcal, dije, madre, cabrón, él, 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 la madre, cabrón, puto, pues como lo, o sea, digo, puto, si me preguntan algo que no sé, cómo chingos le voy a hacer, cabrón, pues va, vamos a confiar en lo que estudiamos, vamos a confiar en la preparación que tenemos, si salgo algo difícil, ya a ver cómo la sacamos, o de tu, me decir, sabes que, pues no lo sé, o no sé, o sea, lo desconozco, vamos a darle, le dimos con toda la pasión y corazón del, del mundo, nosotros, ese, ese evento duraba tres días, nos habían dado solo espacio en la primer, en el primer día, en la apertura, para la cata, este, y ya los otros días era todo de vino, pues le empezamos a dar, y empezamos a rebatir todas las preguntas, no, no a rebatir, sino a, a contestar con, con datos y con, 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 ¿cómo se llama? con, con un background, este, sólido, y, y nos fue muy bien, o sea, nos fue muy bien, al grado de que, cuando terminamos la cata, cosa que no vimos en las catas de vino, el público se puso, o sea, los comensales, las 20 personas que habían estado, se pusieron de pie, y nos, literal, nos, nos aplaudieron, ¿no? Así de, y yo le digo, güey, qué pedo, cabrón, o sea, estos cabrones, este güey que viene de España, no le aplaudieron, güey, yo sí le aplaudí, porque todo lo que dijo, no, o sea, yo lo aproveché muy bien, o sea, conocí muy bien. Sí, sí, y dijimos, bueno, pues es un, quizás, este, no sé, igual y para, eh, al levantarnos el ánimo lo hicieron, pero, pues fue padre, la neta fue bien padre, ¿no? Y al final se nos acerca, el español y el, este, el mexicano, preparado en Francia, ¿no? y nos dice, este, eh, yo soy, eh, tal, no sé qué, ah, sí, le dije, entera, ah, entera sus dos cartas, antes que nada, dice, quiero felicitarlos, y reconocerles el esfuerzo que hicieron, bueno, no el esfuerzo, sino el conocimiento que tienen, acerca de su vida, y se cree, que no solo la venden, sino que conoces realmente de tu vida, todas las preguntas que te hicieron, las sufriste contestar, y las sufriste, eh, conceptualizar muy bien, yo no había conocido, dice, una bebida, tan excelsa, que no fuera vino, y que esa bebida fuera mexicana, eso me dijo el mexicano, y que esa bebida fuera mexicana, yo no tenía el conocimiento, de que el mezcal, estuviera al nivel, de cualquier vino, y le dice el español, o tú qué opinas, y el español le dijo, con su tono, ¿no? Dice, jamás me hubiera imaginado, que una bebida mexicana, tuviera tal grado de complejidad, como la que tú nos acabas de explicar, la verdad te felicito, y bueno, ya empezaron todos los, el tema de, felicitaciones y cosas, ¿sí? Pero o sea, a lo que voy es, cuando nosotros, cuando tú, o sea, sorprendes, o tienes esos comentarios, del nivel de esas personas, que están preparadas, en ese sentido, o sea, te rompe el cerebro, te rompe la cabeza, y dices, creo que vamos, estamos haciendo algo bien, o sea, vamos por un buen camino, vamos, este, asentando bases, de lo que puede ser el mezcal, o de lo que tiene que ser el mezcal, y yo lo que siempre he dicho, es que probablemente, a mí no me alcance la vida, para ver, eh, cómo evoluciona el mezcal, más adelante, hacia, en ese sentido, pues no, hacia el tema, eh, de, de conocimiento, y de estudio del mezcal, pero me va a dar mucho gusto, que, si, mis descendientes, este, o familiares, eh, vean que, probablemente, yo haya sentado los precedentes, de ese, de ese análisis, ¿no? sensorial del mezcal, entonces, eh, eso es muy padre, y la neta, eh, me, me da mucho, ímpetu, compartirlo, porque, también, viene de una persona, que no es el sommelier, que viene de, de Francia, y que vino a estudiar un poquito de mezcal, y que ahora, dibuja el mezcal, sino realmente, que es de un productor, o de alguien que ha vivido desde, literal, desde que nació, todo esto, entonces, eh, con eso me quedo, ¿no? Con eso me quedo, para, para seguir compartiéndose esta pregunta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Quiero agradecer, mucho, al que nos hayas acompañado, en estas charlas. ¿Sí sabe ir adelante? Sí, igual, también, muchísimas gracias, por acompañarnos, por aportarnos, todo esto, nosotros estamos, muy, muy felices, de que, hayas aceptado, estar aquí, y, igual, o sea, yo, muy contenta, de que, cuando me dijo, él, ¿va a estar con mucho? Y yo, ¿qué? ¿En serio? Sí, yo estaba muy emocionada, pero, igual, este, creo que esta charla, ha sido muy, muy agradable, muy buena, y pues, muchas gracias, igual, así que, no es fácil, cuando. No, para, para nada, el agradecido soy yo, eh, ya saben, yo lo que trato es compartir con, con toda la, la audiencia, amante del mezcal, pero, yo digo que no hay que estar peleados, eh, para todos al sol, este, compartir, lo poco, lo mucho que nosotros sabemos, o lo que nos ha topado, lo que, con lo que nos hemos topado a lo largo de la, de nuestra experiencia, dentro de este, dentro de lo que nos tocó vivir, ¿no? al final de cuentas, no, no, no elegimos estar en esto, sino, nos tocó vivir en esto, y pues, compartirlo, ¿no? La neta, muchísimas gracias, ustedes saben que, eh, yo voy a apoyar todo el tema del mezcal, en, en, en medida de lo que sea posible, y pues, ya saben que pueden contar con, conmigo para lo que necesiten, yo encantado de venir a hablar con, de mezcal, las veces que ustedes me, me digan, y pues nada, invitarlos a que sigan consumiendo, que sigan promoviendo el tema del, de los destilados mexicanos, tequila, azotol, vacanola, raicilla, charanda, todo lo que, eh, que se produzca en México, y, y compartirlo con el mundo, ¿no? Compartirlo con el mundo, y, este, y pues nada, un, un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya gustado, espero que haya, sido de su agrado, que haya sido lo que ustedes hayan esperado, eh, y pues nada, estamos, eh, al pendiente, listos para que ustedes se indiquen, siempre y cuando haya mezcal, ahí voy a estar, sin lugar a dudas. Excelente. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos. Los invitamos antes, antes de que, de que nos vayamos, este, los invito ya, pronto vamos a, a tener aquí en Oaxaca, el espacio, no sé si ustedes lo han visto, pero ya estamos preparando un espacio para, eh, para cartas de mezcal, para capacitaciones en el tema del mezcal, tanto para quienes quieran aprender de mezcal, como para quienes quieran emprender en el mundo del mezcal, eh, aquí en Oaxaca va a ser un, un espacio bastante pequeño, pero igual, de, de, hecho con todo el amor corazón posible, donde van a conocer, de toda la ideología, toda, la cosmología, toda esta, eh, identidad, cultural que existe atrás del mezcal. Eh, síganlo, en, en mis redes, los estaré presentando por la, estaré presentando toda esta zona por ahí, y pues nada, ojalá y que algún día podamos grabar algo por aquí también, Juanito e Isabel. Claro que sí, ¿Cómo pueden conseguir tus mezcales? Mezcales, obviamente, pueden comprarlo en www.elmagueyal.com, este, ahí, directamente en nuestra página de internet, elmagueyal.com, los links están en, en toda, en todas mis redes sociales, el Magueyal, mezcalería, Instagram, Facebook, Twitter, o directamente en, en arroba Iván Gómez Cal, igual en Facebook, Twitter, Facebook, eh, que es la red que más ocupa un poquito, y YouTube, ¿No? Entonces ahí pueden conseguir nuestros mezcales, y pues nada, eh, ya pronto también estaremos enviando fuera de México, ya estamos en los últimos, este, ¿Cómo se llama? Ajustes, y, y pues nada, podrán, literal, eh, comprar una botella desde cualquier parte del mundo. Entonces, eh, en eso estamos, y pues a ustedes les, les reitero mi, 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 ¿Cómo se llama? Ese gusto por, por haberme invitado, y pues, aquí estoy para cuando me inviten nuevamente. Recuerden que los espíritus mexicanos son los mejores del mundo. Nos vemos, buen destino, buena noche a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La mañana. Na próxima. Hasta luego.